Como trabajadores de sanidad pública, ejerciendo nuestro derecho a la libertad de ideología y de conciencia y siguiendo nuestro código ético que especifica que todo médico debe detener por igual a cualquier paciente sin discriminación alguna sea por razón de sexo, de raza, de lugar de nacimiento, de religión, sea cual sea su opinión, su orientación sexual o cualquier otra condición en las circunstancias de personal o sufrimiento de la persona. Por tanto, hacemos constar nuestra oposición de conciencia al Real Decreto-Ley 16-2012, publicado el 20 de abril en el BOE, ya que restringe la posibilidad de atender a extranjeros que no estén registrados y autorizados como residentes en España. Mis convicciones morales e ideontológicas, así como el respeto a los principios éticos de beneficiencia y justicia, me obligan a objetar dicha normativa y, por lo tanto, a no denegar la asistencia a ningún ciudadano que me la solicite, cualquiera sea su condición, y a continuar atendiendo al cuidado de su salud, tanto en sus aspectos preventivos como curativos y rehabilitadores. ¡Gracias!